Como una acción preventiva concreta, calificó la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género la idea de implementar un sistema integrado que evite que mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sigan siendo intimidadas por quienes ya lo hicieron en el pasado. Es por esto que la próxima semana se firmará un convenio entre la Municipalidad de Punta Arenas, Carabineros de Chile y la Fiscalía Regional, con el fin de poder implementar lo que han denominado un botón de pánico SOS Mujer. El Servicio Nacional de la Mujer cuenta con un sistema telemático que es una llamada de emergencia que se le otorga como dispositivo a las mujeres que están viviendo riesgo vital alto. Aquellas mujeres que se le activa esta llamada tienen el acceso directo y un monitoreo permanente que las comunica a través de una operadora directamente con carabineros y con una persona significativa que ya sea cercana o familiar que las está apoyando en ese proceso. Todo ello se aplicará a través de un dispositivo que imita una alerta a través de mensajería de texto, el cual paralelamente posee un sistema de localización inmediata por sistema GPS, generando una llamada a la central de emergencias tanto de carabineros como del municipio. En el CERNAMEC cuentan con un sistema similar. Valoramos la iniciativa que la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas va a levantar porque mientras más actores estemos comprometidos en la prevención, en la sanción y en la protección de las mujeres sobre vivientes de violencia, es significativo porque demuestra que mientras más preocupación haya en la materia, vamos a trabajar en conjunto para que vayamos disminuyendo estas situaciones graves de violencia que están viviendo hoy en día las mujeres de la región y del país. La inversión inicial aportada por el municipio para este proyecto será de 35 millones de pesos y se espera poder concretar durante el primer semestre de este año.